Mucho más que yo, fam Y que yo también, juntos Si, si la arma el morro, güey Vamos a salir más a Junel Josh Ah, ok Vámonos De modo mi tóxico Tuviste la oportunidad y la dejaste ir Si, ah, guau Gus, Gus Martínez, quién es? Ah, cabrón, sepa la verdad Oye, y es morro? O si está grande el vato? No sé, güey Te digo que no habla, güey No ha hablado Nada Yo creo, yo creo que es morrillo, güey Sí, yo también pienso que sí Debe ser morrillo Porque Sí, porque Sí, porque tal vez Le estaban diciendo que Que hablara Digo, no, es que no me dejan Sí Yo pienso que es morrillo Ya sé, güey Pero no vacilar más, güey 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 Pues este el El Edson Suspecteó el El KD dice que tiene tres puntos y algo, güey Oh, la verga La crán Ah, si la arma el puto Pues no, si la arma Yo digo que, por ejemplo, los morrillos ya tienen mucha más habilidad que uno que ya está beta-romo, ¿no? Para los juegos, güey 3.24, güey, tiene DKD, güey Alacrán Yo no llego ni a dos, güey Ya sé, ni yo, güey Ya sé, ni yo, güey Estoy igual, yo también ando como en uno o algo No me hagan 1.67, tengo DKD, güey, no, mamas Ah, no, ya chequé, tengo 2.5, creo Yo tengo... 1.59 ¿Qué pedo con el George? Ahí está, ¿no? ¡Ay, perrilla! ¡Ay, papá! ¡Cachetón! ¡Cachetona! ¡Cachetona! ¡Está ahí con riesgo! ¡Sí, abuelo! Ahora sí me escucho, para que no me dejen decir tanta babosa. Si me hago lesbiana, a ver si puedo darle un algadón. Vamos a cosarla, vamos a cosarla. ¿Para qué anda vestida así, güey? Ah, bien enfermo. Jaja Mm, Olis Blue 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 blueix ¿Estás jalando qué, tú Josué? Bueno, pues, limpiadón de cazuela. Es correcto, luego nos elborotan. ¡Córrele güey, córrele! ¡Ay güey! Les acabo de decir que ahora sí me escucho Les acabo de decir que ahora sí me escucho en la tradición Y haciendo estas pendejadas chingadas Ahorita me estaba haciendo pendejo porque dije No, me duermo que ni iba a dormir Le dejaba hasta desmayarme Estaba chingada, estaba viendo las historias del Whatsapp Que yo no sé, yo no sabía que todos los suben Y hay historias de Whatsapp Bueno, el chiste es que siguen los estados de Whatsapp Y luego es que estaba viendo, pues es el celular del jale Y luego, pues ahí en el jale hay un jotillo, ¿verdad? Camarada, sin agraviar Y luego pone una imagen, ¿verdad? Un meme donde el vato dice Durante el día y de que la sana distancia Y que alejado de la gente De que guarda boca Y dijo, pero en la noche el vato empinado Y le estaban chupando No mames, este vato Cayó gente ahí, adentro Un squadron Ah, ya los vi allá abajo Hijo de tu perra madre Al tiro aquí, güey Nooo, pendejo, se me acabaron las balas Shit Es que con estos, con estos No las escucho Se me acabaron las pinches balas, güey Le alcancé a dar uno en la chompa bien dado Vivo yo ¿Me terminaron? Buenísima Mero abajo están dos, güey Pónganse el tiro Ven por mí Para ayudarte Voy, 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 voy Cúbrenos, Juan Cúbrenos, Juan Ahí arriba, les va a salir por arriba, güey A la izquierda, Josh ¿Dónde? 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 Atrás, atrás de ti también está uno, Josh Te tienen rodeado, güey No pongo sus perras Buenísima Vivo atrás de ti, Josh Hace para acá, Eli No, no, no Bueno, ya Yo no la voy a alcanzar Ah, es el Subway Está bien, güey Está bien, güey No los ha visto, no los ha visto Ahí va el otro, ahí va el otro Alto derecha, Josh ¿No traes un kit para Subway? Ahí está, ahí está, ahí está Tenlo, tengo el kit Me parece que los está tercereando, güey Ponte el tiro Estar tiradito el puto ahí arriba, güey Aquí lo tengo arriba, güey Alguien que se vaya hasta el otro lado, güey Ya saltó Bueno, se está arrastrando el puto Ah, pero el sal ya está ahí arriba ¿Se saldría o qué? No, aquí los tengo, güey Estoy ahí Puñequi Ah, maldita sea El vato Malove, malove, parra Maldita sea Acércate, este güey estaba más que empachado, güey Bueno, con su permiso, me voy a agarrar tantito el huevo Aprovechando Pues, se murieron los cuatro Los seis Los ocho Los seis ¿De qué están hablando? ¿De personas o de huevos? Ah, cabrón Ya tenemos veintitrés seguidores en Twitch, raza ¡Al chile! Sí Oye, déjame decirte que te estaba viendo Vámonos a la alzona, güey Sí Estaba viendo la La transmisión del Del Brian, güey Ah, sí, güey El hermano de Edson Ah, ya, ya Pues lo hostearon, güey Y tuvo hasta ciento cincuenta No, ya no había que hacer el güey Es con madre Al chile sí, güey Al rato no que nos te hosteen aquí, güey Ya sé Yo lo hosteo, güey Pero como que no No pega No levanta No levanta, bicho bugrero Correcto Ah, ¿sabes qué? Voy a compartir Ahorita que ya no estoy baneado En los grupos de PUBG, güey Voy a compartir mi enlace de Twitch, güey Sí, 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 sí A ver si de pura curiosidad Se mete alguien Cuando jale, güey Es que estoy jalando, güey No jales Chingada madre Comprometete con el escuadrón Jajaja Impagado Como dijo, lector Esa pinche moña tuya De trabajar, güey Sí, perdón Me alteré Me alteré un poquito ¿Qué comentario le puedo poner Que llame a decir la atención? Únense al stream Más culero Más mosqueado Ay, güey Es que no sabría decir Es que todos disponen de que Síganme o Más mosqueado Cosas Cosas que sí tienen que ver con el stream Más mosqueado No, pole Ajá Pues sí, pole Sí, sí Algo así de que, oye A lo mejor no vamos a matar a muchos Pero sé que te vas a reír No, no Más mosqueado No la armamos Pero Pero te la vas a curar Te la vas a curar Un chingo Por lo mismo Porque no la armamos Además Sí, claro Me estoy vendiendo ¿Estás listo, sir? ¿Ya lo viste? ¿No? No Sí, claro No Yo me paro Tengo que ir ¿Qué? 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 No 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 pinche no es cabrón hay que darse a ver que la luz a la verga, ese puto ya la... ese puto ya la... ese puto ya la domina va con madre que te pasa con el aire te prendió de volea mataste más que yo menos 22, vete a la verga todos los de la tarde entre el tóxico y mi manquez me voy a venir cayendo no, si este perro ya tiene bien dominada la técnica de tirarse de pancita al chile oye, el que si se super pasó de verga se mamó, wey ah, les decía que el que se super pasó de verga fue el asiático que jugaba con una mano, wey esta más chida la otra técnica que estas este... disparando, wey y te agachas disparando, wey pero, te da cuenta que le desactivan el auto apunte y los vatos casi siempre le tiran a la chompa, wey o sea, ya llevan la ventaja de eliminarlos cuando están las clavesas si pero no, hay cabrón si porque acá el auto... el auto aim te centra el tiro, vea, al torso eh, al cuerpo, me... si, al tórmato... la ruta... La ruta está marcada. Ok, formación diamante. No se me hagan autorizado, ¿verdad? Rombo. Formación diamante, sí. No había nadie. No cayó gente, no cayó gente, no, no cayó gente. A ver, H. Josh, güey, no te gustaba el internet. Ahorita está con madre, güey. Estaba, mira. Estaba, no quiso ya. Ya no. Ya. BSS, Josh. Sí, señora. Carlos, ahí en la... en la 712, ya podríamos pasar a la prueba 1. Ok. Permítame. Ahí está, por el primer. Perfecto. Voy a ir a las cascadas, a ver si no me topo a nadie. A ver, a ver, a ver. Oh, ¿no viste? ¿No viste el tiro de hace rato? El tiro doble de Manny y yo. No, ¿cuál? Matamos a un güey al mismo... Disparamos al mismo tiempo en la chompa, güey. Ah, con barrio. Estábamos esperando a que se asomara el hijo de su perra madre. Y se asomó en el momento justo y... ¡Bum! Se escucharon los dos disparos. Nada más que me lo dieron a mí. El Manny. ¡Chenga, madre, güey! ¿Para qué le disparaba primero? Ay, güey. Confirma, es que ya estaba en la 1, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, ya. ¿Por qué no se marca...? Mark de location. Ahí voy, ya voy. Ahí hay un casco. Mira, aquí hay un casco. Mark de location. Estás poniendo el 3. No sé por qué marca nunca la verga. O sea, la verga, verga. Verga. Verga, 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 verga. ¡Oh, sí! ¡Tengo zapas! Una carleta. Una carleta panini. Una carleta traicionada. Estaba viendo un pinche programa. No me acuerdo qué programa. Ah, pues creo que era el del escorpión dorado con el Oscar Burgos, güey. No me acuerdo. ¿A poco fue ese, güey? Sí. Güey, estaba diciendo el Burgos, güey, que las lavanderas se... Se metían, se mamaban medio millón de pesos a la semana, güey. La verga. Dice, por cada pinche presentación cobrábamos 280. Dice, se estaban llevando así promedio por semana como pinches 500 mil pesos. ¡Ah, la verga, güey! Es un chico de esto de lata. ¡Oh, güey! Es súper grande. ¡Esto es que va y ponla a la prueba 4! ¡Impresionante! Sigue en la prueba 4, güey. Eso sí, le tengo que dar el tiro aquí. No lo hagas jota Y en eso ¿Y en eso qué le afecta a Carlos Con sus 280 mil bolas por presentación ¿Qué tiene que ver o qué? Con la plática Bien cagado Pero pues eres una pinche plática reciclada Ya lo habías contado Ya les había dicho Es que Larry no ha jugado con nosotros Tengo que actualizarlo en mis pendejadas Ah sí, espérame Bueno, alguien me dio a mi corazón A mi publicación en el grupo de PUBG Mobile Vente en el stream ¡Vente! ¡Vente! Aquí hay gente ¡Vente! 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 Ya está levantando los túneles Está levantando el túnel No lo vea No lo vea Está por atrás Tranquilo, Oscar, tranquilo A ver, ¿por qué no escucho? Darme un minuto En lo que reinicio este pedo No, estuve más este Haciendo lo que diciéndolo Perdón Chao, chis Motherfucker ¿Qué es jueves da? 27 ¿Qué? 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 Aquí son... No, aquí son tan gachos que hasta el... Es el 30, el último Ah, sí, el último día que te lo pueden depositar Aprovecha Lo estiran lo más que pueden ¡Listo! Ahí está la prueba Si no se lo pueden depositar ¡Listo! ¡Mira! ¿Suscríbete al asfix? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué disparó? ¡Mira! FUJI, FUJI 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 MOBA Eh, se caían junto a Flip, flip, flip No, ahí también había gente a barrar No, parece que fue el glitch de la puerta, ¿no? Si Me hace que si, dale otra vez si quieres Me culié, güey Mejor vamos a ver si jala el flip Eh, 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 eh Déjame meto Pues así, pero leve Sí Muy bien, muy bien Lo voy a intentar con más vuelo Es que la pinche Monster, está más chida Sí Mejor ahorita con la Monster Oye, como La vez pasada te quise te quitar, que no me salías ¿De qué? Pero viste en el que te etiqueté También a ti, Josh ¿De qué, güey? En el que están ahí en Minstein Y luego que se sube una pared Y que le avienta el... El sartén y que el vato vuela Ah, chingada Ah, ya No lo viste ¿Es un glitch también? Un pinche bug o qué? Sí Sí, lo vi, pero no que no me lo hayas pasado, güey Vamos a ver si no hay gente y lo hacemos Sí Sí hay gente, sí hay gente ¿Dónde? ¿Se movió? Por atrás ¡Más! 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 ¡Ah, no, sí! ¡No lo dan aquí! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Alguien nos tiró, güey, eh! ¡Viva! 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 Lo tanto, chicos Ya lo viois Baj bargain Ho hijo de tu perra eh, ya me vieron pero te hubieras metido, güeyない ¡Baja! ¡ Spaß fo Carolyn! No, sí es que no güey vieran de rata todos Mira ahí está en esta piedra Marquita locación ¿Dónde está el hijo de su puta madre? Ahorita va a salir Métete a la casa, métete a la casa, ahorita sale Uy, qué buena Ahí está Con a Molly Qué pena, chingado Voy a quitar como 40 mil puntos otra vez Ya sé, güey Perdón, me llevé ese perro Váyanse en el carro, güey, ya Para que no se los coman a la zona Está lejillo, güey Al suelo Oye, está lejillo, güey Váyanse en el carro No lo piensen Vámonos Échale un humo al carro y se van No, ya no nos está viendo este puto, güey Ya sé Se fue, cerca del burgo Se fue, se fue Hasta el aire Hasta el aire, güey Vámonos en el carro Hasta mis ganas Ajá 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 ¿Por qué se jodió el carro? Les tiraron, güey Ah, yo no los veo, güey No veo los disparos Ni los escucho O sea, ni en el mapita, güey O sea, ni en el mapita, güey Prueba de 5 Aca se vienen en corto, güey Vienen en tanto Junto al este la zona no, no, ya me vieron no, ya me vieron no, ni vengas, vete por otro pinche lado están fuera de la zona están fuera de la zona a la derecha, a la derecha a la derecha a la derecha, a la derecha, te estás descubriendo que buena, pero ya métete no, 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 no no, 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 no a todos se les chingo la zona, güey se les cruzaron los cables si güey oh, bueno ¿Qué pasa? Soy chica, ahí está la prueba 3 Ok, gracias Prueba 3 Nada de pinche video, mucho baile, nada, ready ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién sabe? Ella, 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 ella Chingada madre ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, 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 no. Vámonos 6, 8, ok Voy por detroit Ya ni le caí Un poquito nosotros Ya cayeron Cayeron antes que nosotros? Cayeron, si, cayeron acá atrás Por aquel lado Ahí vienen pa acá güey, ahí vienen pa acá Le vuelan las casas de enfrente Agarran el aire también Antes que nada primero las armas no? Te traigo con quesillo Antes que nadie primero que todo No los veo Ni yo Yo voy entrando a una casa no mames Carlos ahí vamos a pasar a la prueba de 4 Por favor Si se dejaron venir De acuerdo Ya tomás Vamos a No, no español? No, me han de haber ido a Hot Springs güey Vamos a lootearle acá chidito No, ya está mira Voy ¿Dónde? Mark the location Vámonos Vámonos A la verga Si, correcto Si, correcto A mi también ya me está levantando Oye, a mi también ¿Estabas noqueado? ¿Estabas noqueado? ¿Estabas noqueado? Ya los descubrió el pinche Voxirigín Bueno, esos vatos ya llegaron a... Esos vatos ya están más armados que los vatos, eh Aquí estoy viendo a uno güey Uno, dos, tres Ya había tres Muy bien Yo nada más traigo 60 balas De las siete ¿Me encanta uno? Mark the location Mark the location A ver, ¿quién te digo? Ah Jajaja Pero eso no me va a tonoadera, eh No, no, no No Los otros güey si están bien establecidos en Hot Springs A ver Tengo uno por aquel rumbo Ah, mierda No me deja marcarlo, ¿qué pedo? Por allá Mark the location Mark the location Aquí lo tengo arriba Si, ahí hay uno Ya lo vi, ese que dices Y vienen dos Creo que van por Thierry ¿Le tiro? Ah, no Que vio Ah, la verga Mierda Me va a rematar güey Uy, ya se gastó otro pinche cargador Está muy puñetas o qué ¿Se te bloqueó a tierra? ¿Mande? ¿Se te bloqueó? El que estaba acá por 3.20 Vivo Ah, puta madre Escupo a mí mismo Vaya lo vi Vamos por allá por 2.40 Como que nos quiere rodear, ¿no güey? Vivo Josh Atrás de ti güey Y a ver dónde Y a ver dónde De 2.75 O no sé quién está aquí conmigo Mark the location Ahí está el güey Se acostó A ver dónde Bricales up Y le voy a abrir en casa Va, fue para abajo Traigo balas güey, chingado ¿De qué ocupas? De las 5 Chet, no Traigo una AKM Con 120 balas Pues sí, pero Juego Juego Por ahí anda Josh Vivo Vivo Uy Te lo dejé un tiro güey Oh, oh, de atrás, de atrás Al vivo Están tirando acá por 50 güey Juego Juego Está dando puros pasones en la cara ¿O qué? Putazos Porque no traigo No traigo balas Es un bot, ¿verdad? Sí, pero el de atrás no Que era es camarada Yo creo Sí Estoy Ahí viene ahí arriba güey Viene arriba, 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 arriba Sí, sí Está atrás de la piedra Oye 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 No, yo les pego y ustedes los 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 noquean No, me va a matar el bot Oye Oye No, me va a matar el bot Oye Oh, acá anda otro A la verga Que pedo, se dejaron venir todos los tis Perrada Mochila nivel 3 acá Acá en esta caja hay mochila nivel 3 Está cayendo un drama aquí en corto Armense bien porque se nos van a dejar venir Y no en la cara Yo traigo ya güey, gracias Más balas de 5, George No, ya, ya, no traigo ni espacio ya Tienen pochado ¿Le estiraron? Sí Está en el puente güey ¿Cuántos mataron? Ah, ni uno ¿Ya veis? Ah, Hassab, se te peló Ah, güey, lo dejó un tiro No, se mamaron Tienen algo güey, he soltado ¿Dónde están? Al Chile que lo dejó un tiro Ese güey que estás viendo de frente Está un tiro Bueno, ahí está Ahí está No lo viste güey No ¿Dónde está güey? Ah, ya te vi Sí, eso suena que es la Es la iguana güey, la ley Sí, 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 sí O sea, me imagino que es su pelo chino, ¿no? ¿A cómo te refieres? Sí, sí, sí Ajale, teníamos dos espectadores güey Y entre ahí se salió uno He, 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 he Tengo pinches cajas de cigarros Así, del 2012 Pero cuando ando bien merizo No encuentro ni una pinche bacha Por favor, conecta la fibra del Huawei ¡Ay! ¿Cuál va a ser el tema de esta partida señoras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te escuché güey ¿Va uno? ¿Panda mismo? Ah ya sacó vuelta Ah va a las cercadas Si Si se va a meter Ya ¿Vale? 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 Perfecto, nos vemos. Perlita. I got supplies. ¿Se cae ese? Echera y 65 tiros, que más quieres. Uff, uff. Ese es el mejor. You are the best. SLR. Eh, nada, ya ando. Ya con la CAR, tengo. Sensor AR. Ese si. DP. I got supplies. ¿Dónde está el silenciador? ¿Dónde está el silenciador? No, yo lo traigo, yo lo traigo. Ir al chat. Calladita, y voy a matarlo. Ya se dejó ir. La verga. Si no me mato. Estoy campeando. Campeando la machine. Eh, ¿te sirve compensador, Eri? ¿Te sirve compensador, Eri? ¿Te sirve compensador, Eri? ¿Te sirve compensador, Eri? Yes, sir. Dejame ir con el Sub, wey. A ver si podemos espardear Lola al vato. A ver si este, vato. A ver si este, vato. Nueva zona, la verga. Once. Ay, wey. Bueno, ya vas a acabar. Bueno, ya vas a acabar. No, wey. Esto hace falta, wey. Pero bueno, ya. Ahí vamos a avanzar. Poco a poquito. Suave, suavecito. Suave, suavecito. Ahí va. Yo no sablo, ¿ves? Yo no sablo, ¿ves? Yo no sablo, ¿ves? Agarro la moto, wey. Agarro la moto, wey. Agarro la moto, wey. Ya alcancé a dar, se aventó hacia abajo En la moto, se aventó a la cascada de la primera Asumente que no vaya a salir tu zap ¿Te tiró o a quién le tiró? Ya no que a uno, ese no era ¿Cuántos son? No sé, ese venía hacia la cascada Aquí en la cascada, dentro de la cascada debe estar el otro punto Sí, tiene que estar dentro de la cascada A ver, aquí no hay tu granada Pasarán por el agua Yo me meto en la cascada Se iría nadando, se ha venido nadando Póngase el tiro a la espalda Tira una ráfaga, güey, a la pinche Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Está adentro? Ya brincó, güey, a la casa, güey ¿Y cómo sabes que es él? ¿Qué lugar se ha nadado? Ahí está, güey, armado ¿Está en la casa? Ah, loco No me meto a la voz, es un mes, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy, alguien está disparando, güey A la izquierda, a la izquierda Aguántala 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 ¡Métense a la zona! ¡Voy! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me maté! ¡De atrás! ¡De atrás! ¡Voy! ¡De atrás se vuelve! ¡Madre! ¡No traigo para recuperarme! ¡Yo aquí traigo kits! ¡No hombre! ¡Aquí los traigo ya! ¡No! ¡No! ¡Ya me voy a morir! ¡Ya no quiere ser que venía de atrás! ¡Está bien aquí! ¡No me fijate! ¡Se me dice que era el chito de la caca! ¡Ah! ¡Ele cayó una moto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Suéltame el kit! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Que le vaya bien! ¡Uy! ¡Puta! ¡Anda va a ser empachadito! ¡Suéltame la moto! ¡Está muy gordito! ¡Ahí voy! ¡Concibí en otro carro! ¡Porque... Está larga la tirada! Vámonos Vámonos Cabezo amigos Aquí bájame wey Para que te regreses por ellos no Ah no ellos ya están en plan Están dentro Te perdió llegar aquellas casillas Ay wey De donde de que lado está Culeró Tras de esa piedra Ay cabrón le pegué al árbol Culeró Ay cabrón le pegué al árbol Para allá arriba Seguramente ya va por la Oh me están tirando de otro lado Chinga tu madre wey De acá vivos Y de acá también Culeró Estaba tirado wey Me mamo Vivo Eri viene uno por acá Culeró 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 ¿30? ¿15? ¿3 izquierdas? Ahí te van a ver wey, ya te veo Izquierda, izquierda ¿Qué se te va, madre? Sí, son 3, son 3 ¿Qué? Ah, se alcanza Ah, ahí está Ah, mierda Hola 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 un poco No, 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 no es que está bien es que está bien ir a matar a los vatos pero siento que nos arriesgamos mucho por el hecho de que vamos desarmados allá después de seguir no, y no sabes dónde están, wey, estos vatos pues ya la están campeando, por madre tantito que nos alejemos, vale, casi gracias 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 ya me voy a la chingada de aquí jajajajajajajaja sin Yolanda a Medical. Carmen, estás en el vacuum cleaner jajajaja sal de chingada, ya no quiero nada jajaja este fue Leonero dp se me acerco bien felón este vato me acercó a su��다 iba, iba muy Leon es correcto esto hay carro con atendido estamos en zona Pero si hay que buscar un carro Ya ven lo que nos pasa ¡Márcala! ¿Por qué no eres un niño normal? El de los fetiches raros ¿De seguro andas gastando unos 50 pesos en fotos de patas de vieja? ¿A poco las venden en 50? A mi me las vendieron más caras Con el meme del burrillo de los Anderson ¿Cómo se llamaban? Los Miller wey ¿A poco las venden en 50? Está con madre esa pinche película ¿Quieren un M4? No y aparte Jennifer Aniston Puta wey Pinche perro que se... ¿Cómo se llama? Que se sabrosea las dos wey I got surprise Ahí donde marqué manas hay un M4 Obviamente que la morría que dices es mayor de la verdad Claro Y aunque no fuera wey Ojalá Sí, sí, sí Pero ya no se llama No cuenta como porno No cuenta como porno O sea no se le ve... Sí, para lo mismo Pero... No es Se le ven las tetas Pero no se le ve... Nada más Pero se le ven artísticas No se le ven artísticas Claro También les puedes decir senos o pechos Sí, sí, sí Las ubres Las ubres Las ubres A la verga Las teques Aquí hay una colatita Está tirando Está tirando Está tirando Una verga ¿Son dos? ¿Son dos? Ah no mames Pues le saqué un pedo Le saqué un pedo Ahí van, ahí van vivos Alguien les pegó no ¿Fueron ustedes? Febrín Febrín el QO uno Ah, los espaldearon el marrón. Buenísima. ¿Mamaron todos? Bien espaldeado, bien espaldeado. Mira a tu chico, carajo. Gracias por el Ludiles. ¿Ya mamaron todos ahora sí? Ya, ya. Uy, me dejaron en la mera, Ray. Mike, 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 Mike. Con la pinche mira holográfica le di a un pendejo en la mera, chompa. No, yo tiré y tiré y no les di ni madre. Si acaso le pego a uno una vez. Aprovechando las pinches balas. No sé dónde va. Eh, pero fue la cobertura, güey. Para que los espaldearan todos, güey. Ahí está la Monster. Quiero intentar el salto ese de la Monster en la rampa grande, güey. Dale, güey. ¿Qué te detiene? Carate, güey. Sube para ser testigo, testículos. Oye, oye. Oye, hoy. Oye, por aquí el de entrar. ¿Dónde está la pinche rampa? ¿Hacia allá? ¿Hacia el norte? Dale, dale, dale. Y luego por aquí a la derecha. Pero estás muy aquí. Un poquito más. Creo que ya sabes que es para el noreste. Primero. Si, cuando de reversa se caía la pinche cueva y la verde. ¿Puede disparar? ¿Algo así? Así era. Nos falta algo, ya vamos a buscar problemas. Sangre. Tengo una mira por 6, alguien ocupa. No la quiero, no la necesito, no la requiero. Es más. Ya me estorba. No, no traigo ahorita por 3 o 4. Hablando de me estorba, pinche huevo izquierdo no se acomoda, wey. ¡Oh! Sin embargo, ¡Ese envío este...! ¿Y al aire? Es un granito. ¿Cómo estás? No, no no no. ¿Qué es la batería? Llegamos aquí a la cerradera, sí. Sí, porque van para allá. Rolate la mirilla, ¿no? Oh, sí. Aquí estoy. ¿A qué le pasó el setup? Se quedó a no nadado. Mira que hay otra. Yo tengo una sorpresa. 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 Ah, sí. Ah, perro. Me lo van a perder. Escuché que hiciste algo y dije... Y le va a pegar. Oye, el setup sí se quedó en el coche, ¿verdad? Sí. Bueno, no hay que alejarnos porque hay que llevárnoslo. Seguirá. Hoy. Hoy. En las casitas de aquí abajo. Chiquete donde estas adaptaditas saben. Suena todavía. Vamos a sumarnos un poco. Ok, gracias. Acá abajo va uno. Chiquete lo ven. Chiquete lo ven. Chiquete lo ven. Chiquete lo ven. Trae a casco por atrás. ¿Qué es que se tiran? Eh, déjame matar a un bot, wey. No mames. Hay que subir el KD para que no se quejen. Mejor. Mejor vete a matar a Keyes, wey. Vamos. Trae... Silenciador AR aquí, wey. Yo mero, yo mero. No. Vean aquí esto. Lo suelto, lo suelto. Lo suelto. No lo suelto. No los veo. No los veo. Nada. Yo el p... El p... Ya se lo que el peor. Ah. Ah, ya lo vi. Son dos. Son dos. Están dentro de la casa. Quaaaa. Hay uno aquí. Vamos, Digi, por estos güeyes. Uy, qué bueno, ya hay alguien corto. Lánzate, 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 lánzate. Rápido, 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 rápido. Rápido. ¿Dónde está? Hay alguien más arriba, ¿no? Llega a inflamar, macho madre. ¿Cuál es tu zap? Acuérdate aquí, güey. Sí. Güey, ¿y el zap? ¿Qué le pasó, güey? Lo espaldearon, ¿verdad? Se me hace que se ocupó también el hale. Vieron como me aventé como pinche plantor Chumannan. Chumannan. Correcto. Bueno, creo que no pierdo puntos. Sí, aquí está uno arriba, Eric. Eh, no mames, qué húmeda, güey. ¿Dónde aquí, güey? ¿Dónde aquí, güey? Arriba, en esta casa. Che, ¡ah! Ya me tiraron de otro lado. ¿Dónde, hijo de tu fe? Cúbre, Eric. Cúbre, me tiran el de arriba. Me tiran el de arriba. Ahí está uno, y más a la derecha está otro, güey. De la loma, creo. De la loma, creo. Entonces, para que no te descubras ese lado... Es un pinche pin, ahí está la verga y le está tirando al pin. Pero se ve un cabrón, ahí arriba. Se ve un cabrón, ahí arriba. Se ve un cabrón, ahí arriba. Se van a levantar. Ah, mierda, mierda. Hijo de perra. Yo me escondí detrás de la piedra. Eran otros, güey. Cero. Bueno, bueno. Puedes pedir mi audio para conectar mi celular. ¿Qué haces acá de la vida? Para lo que quieras, güey. Uh, que la verga. Huay. Gracias. Gracias.